¿Qué tal? Soy Sergio Masté, director de Grupo Contrapunto. Como si no bastara con la inseguridad que predomina en Cancún, ahora el presidente verde, Remberto Estrada, fomenta el consumo ilegal de productos y la piratería de los episodios de Dragon Ball Super, ya que Toy Animation jamás otorgó su consentimiento para permitir la transmisión pública y no apoya ni patrocina a cualquier tipo de evento similar. Con bombo y platillo en la fanpage de Remberto Estrada, hacen la invitación para que el próximo sábado 17 de marzo asistan al Centro Cultural de las Artes Cancún, para ver la gran batalla de los universos. Kogu contra Jiren, capítulo 130, Dragon Ball Super. Y ante las críticas respondió, estamos trabajando en todos los aspectos. Mucha gente nos escribió pidiéndonos esto y estamos respondiéndoles proyectándolo. ¿Y por qué no hay respuesta a los miles de mensajes de todos los días donde se le exige mayor seguridad? Que se tapen los baches, que se recolecte la basura, que le ponga fin al megabache de la Quinic con Andrés Quintana Roo, que se acaben los trámites engorrosos en el ayuntamiento, que fiscalización no acabe con los micronegocios, que la Dirección de Seguridad Pública no levante a los borrachitos y no se robe los celulares a los que golpean? ¿Por qué en esos casos hay silencio y mutis? Salvador Reyes le escribe a Roberto Estrada, mi querido Renvi Boy, ¿de verdad te tomaste la delicadeza de escribir esto y de invitarnos? Y si mejor nos arreglas algunas avenidas o nos das alternativas para el tráfico, o mejor aún, danos buenas noticias. Por el Dragon Ball no te preocupes por nosotros, todos tenemos, los que tenemos que hacerlo, cosas importantes que hacer para nuestra familia y la sociedad. En tanto, Arturo Escalante responde, pinches bots, la ciudad es un desmadre y ustedes felices porque les van a poner su circo. Ojalá que nunca los asalten o se caigan en un bache. ¿O acaso primero está el universo y después los baches? Daniela Usaios comenta, dejen al Prezi, aún es joven, y luego, todos al ceviche a celebrar. Otro más explica, me parece excelente y soy super fan, pero, ¿podría también quitar los bloqueos de los retornos de la avenida Cabá? Fue una super estupidez habernos quitado todos los retornos, de por sí la Cabá siempre es un desastre y tapan los retornos. Y así usted podrá leer un sinfín de comentarios, más malos que buenos, con todo y que los bots cobrarán tiempo extra. Por cierto, una chava comenta, después de leer los comentarios de este post, me doy cuenta de que cada pueblo merece su gobernante ideal a sus pobladores, o la mayoría de estos, y Cancún tiene lo que merece. Saludos y sigan con su Cancún de 10. Cuando quieran comer y no les alcance con el sueldo, o por falta de trabajo, aliméntense viendo Dragon Ball. A Toy Animation no le dio mucha gracia ver que muchos gobiernos y organismos quisieran lucrar con su popular serie. Por tal motivo, y con tal de proteger el trabajo de miles de personas y diversos sectores laborales, la compañía invita a todos los fans de la serie para que se abstengan de consumir los capítulos de cualquier manera que sea ajena a los medios, canales y plataformas oficiales de la emisión. Con estas acciones se comprueba que quien nos gobierna es un chamaquete interesado en cosas de chamacos y no del pueblo. Hasta la próxima.